Buenas chicos estamos en directo y nada ya sabéis que me tenéis que dar un minutito para comprobar que todo se vea bien, se escucha y demás y comenzaremos con el streaming Que nada como podéis ver hoy voy a subir otro vídeo más de Clash Royale Y nada ya sabéis que como siempre vamos a farmear monedas, que ya sabéis que con farmear monedas me refiero a conseguir todo el oro que nos dan por victoria En el día de hoy nos dan 50 monedas de oro por cada victoria y serían 20 al día así que serían 20 victorias pagadas como pone ahí entre paréntesis Así que bueno el objetivo sería conseguir todas esas monedas que nos dan y aparte a ver si somos capaces de llegar a combatientes 3 que serían 5.060 copas En el streaming de ayer me quedé a las puertas, me quedé ahí en 5.592 o una cosa así así que nada vamos viendo a esa vez que descendo copas para farmear monedas Así que veremos a ver que tal, primer objetivo meternos a lo que serían las 5.300 y de ahí para arriba Pero bueno, sobre todo hay que intentar no llevarnos derrotas en el día de hoy Pero bueno, me voy a poner por ahí lo que sería la lápida, me vendrá ahí con un montaporcos que iremos viendo Sabéis que también dependerá de cómo vaya lo que sería el tema de la conexión, de que no haya ningún tipo de problema ni ningún tipo de historia Pero bueno, moviendo, me voy a poner por ahí lo que sería el tema del oro normal para quitarme la lanza a fuego Ya sabéis que, para el que no lo sepa, tengo que estar entrando y saliendo de la aplicación para que no me vaya con lag Porque bueno, es así, parando y dándole ahí al tema de captura de pantalla Ya sabéis que así es como grabo, que bueno lo que hay y veis que es lo que hago O sea, básicamente lo que hago es algo de Clash Royale, me voy al programa de grabación Lo paro y lo vuelvo a dar O sea, digamos que iniciaré como la grabación y la vuelvo a poner para que no me vaya laggeado Porque es que si no es imposible, yo os digo que no hay sino otra manera Voy a tirar por aquí la bola de fuego y nos sacaremos ahí a la lanza a fuego Vendría ahí el príncipe, ponemos la lápida Y nada va, y el baby dragon la torre más la lápida Y veremos de poder cargarnos al príncipe sin ningún tipo de problema Y el baby dragon para adelante, a ver si conseguimos dar ahí lo que será la torre Me vendría el montaporcos Bueno, pues montaporcos por aquí tenemos los borros normales Tampoco no estás jugando montaporcos que digas hostias, que espectacular También nos digo que tener un montaporcos de nivel 12 Sabes que tampoco es un montaporcos de un nivel, la verdad que es muy alto Mira, que vaya para adelante la mosquetera La mosquetera impactaría ahí a la torre de la derecha Y como podéis ver, la torre de la derecha afuera Y nos vamos a poner nosotros por aquí lo que serían los barbados de élite Los dondes que se queden sueldos por ahí me da igual Pero a la lanzafuegos no, la lanzafuegos ya sabéis que da muchos problemas O sea, es la realidad y da muchos, pero da muchos problemas Y nada, los barbados de élite impactan ahí a la torre del rey Que lo van a hacer ahí, la verdad que bastante daño Y vamos viendo Bueno, dispara por ahí lo que sería la princesita Y la otra torre también un poco Pero bueno, tirada aquí el ejército del esqueletín Me va a tirar la lápida Lo más normal es que él tenga por ahí, iba a decir tronco Pero es verdad que tiene los rayos, creo que me lo he mostrado antes Pero bueno, yo me voy a tirar por aquí los barbados normales Me voy a tirar también la musquetera Y entre los esqueletillos que han salido de la lápida Los barbados normales Y lo que sería la musquetera Nos cargamos a decir ningún tipo de problema Todo lo que me ha tirado que eso es en plan Sub ataque a tope O sea, básicamente Eso es en plan voy con todo lo que tengo Y ya veis que no ha sido suficiente Por lo tanto bien Y nada, nosotros tiramos los barbados de élite Y el mevidra uniendo a poder defender Nada muy mal Yo creo que al final tiene un montapurco de nivel muy bajo Luego lo más normal es tener tronco Con el montapurcos Él no tiene tronco con el montapurcos Tiene los rayos Y luego el príncipe, no sé Le ha falto el cañón, no sé Hay cosas, la verdad que Desde luego el tío no es que haya jugado Su mejor baraja Vamos, el mejor montapurco que haya visto en la historia Pero bueno, me voy a poner por aquí la lápida en el medio Que salgan por ahí lo que serían los esqueletillos Y vamos viendo Va a venir por ahí los montapurcos O los montapurcos, los puercos reales Voy a tirar aquí la mosquetera Me tiran la bola de fuego, hace que nada Mosquetera contra Baby Dragon Gana la mosquetera, ya lo sabéis Y yo voy a tirar por aquí el ejército de esqueletillos Aquí por delante A ver que tiene él A lo mejor tiene un tronco Tiene una flecha, vale Que le viene bien Tírame esa flecha Aparte para quitarse los esqueletillos Para quitarse la mosquetera Pero bueno, yo como hemos hecho un Baby Dragon Por mosquetera Tampoco me da Ya me sobraba, ¿sabes? O sea, no ha sido pérdida como tal Pero bueno, vamos viendo De momento él no saca nada Yo lo he tirado por aquí el Baby Dragon Y él sigue llamando el Isir Me viene ahí con el P.E.K.A. Me voy a tirar aquí esto Me voy a tirar aquí esto Yo me voy a tirar aquí el monstruo Que tengo los borrados de élite Y falda que hace en el momento Quiero tantear a ver que tiene ¿Sabes? Pues yo tengo la intuición De que él tiene que tener algo Como en plan Rollo un medacaballero O con este le hace por el estilo Me tira la bola de fuego Se va a quitar a la mosquetera Pero ahora como te quita Los borrados normales Me tira las flechas Te tira aquel ejército de esqueletillos No sé qué has hecho, voleva O sea, así te lo digo ¿Sabes? O sea, así te lo digo No sabes tú ni lo que has hecho Y encima me tira ahí el mini P.E.K.A. El mini P.E.K.A. Lo va a perder también Bueno, o sea Espectacular, ¿eh? O sea, espectacular Lo que acaba de hacer Encima es lo típico de que fallas En cadenas un fallo En cadenas otro Y esto básicamente Me dice bien jugado Pero es como en plan Mal jugado tú Que me has tirado una bola de fuego Para una mosquetera Luego no tienes respuesta Para... No tienes respuesta Para los borrados normales Encima Me tiras Ahí lo que son las flechas Que no te van a valer para nada Porque esas flechas No te van a quitar Los borrados normales de en medio Y luego no tienes respuesta Para el ejército de esqueletillos Luego encima para rematar Me tiras el P.E.K.A. Que otra mala respuesta Y nada Y luego la horda Me la estás tirando Que cada vez que me tiras la horda Yo te tiro ahí la flecha O sea, que estoy ganando dos O sea, del ejército de esqueletillos O sea, este tío desde luego Fatal jugado Pero fatal jugado Pero bueno, vamos viendo Yo creía que tenerme a caballero O algo así más Que no pude dar problemas Pero bueno Me voy a tirar aquí el ejército de esqueletillos Que vayan esos esqueletillos Ahí a la torre Y él me vendrá con el arquero Vale Pues yo me tiro la bola de fuego El arquero se va a ir a tomar un por saco Y nosotros vamos a ganar Daño a la torre Me vendrá con la lanzafuegos Y como que se ría Así como diciendo Ahora te vas a cagar Tiro aquí la mosquetera Yo de momento Me reservo esas flechas Para los Para el barril de duendes Y la bola de fuego Me la voy a reservar Para la lanzafuegos Pero bueno A ver ese mago A ver, doble ahí Mago musquetera Vale Y ahora quiero por algo de elite Me debería de quitar A gigante noble Que algo de daño Me va a meter Yo le he como que hace El baile de dos esqueletillos No sé si es en plan Porque están muertos A gigante noble O porque me ha tirado Dos esqueletos He hecho el baile Como de magmato Al gigante noble Yo creo A lo mejor Pero bueno El arquero se va afuera Tiro por aquí Los esqueletillos Y ahora es como vaya Que no lanzafuegos Voy a tirar aquí La bola de fuego Y ya está Y ahora yo Me voy a comer aquí El barril de duendes No sé que le he tirado Por aquí una flecha Que algo me lo he comido Lleva un mal de rotación Porque yo tenía que tener Esas flechas ya cargadas Para poder tirárselas Ahí al barril de duendes Y si no la tenemos Ya cargadas Para tirárselas Al barril de duendes Malo Y a ver Me vas a venir Con algo Me vienes con El gigante Con el mago Porque te voy a tirar Aquí la lápida Y que venga ese mago Te lo vas a tirar Gigante noble de delante ¿No? Con el mundo tenemos Aquí la mosquetera Me tiras por ahí la furia Y yo te tiro Los barragos normales Y al mago Me lo quito fácil La lanzafuegos Le voy a tirar Aquí una bola de fuego Y ya está Y eso es Todo lo que me puedes hacer ¿No? Voy a tirar aquí El ejército Es que le tiras Por delante Y eso es todo Lo que me puedes hacer ¿No? Vamos a tirar Al mago Y yo te tiro Por aquí Los barragos de elite Me quito ahí al mago Que encima de esta vez Lo has tirado mal Porque esta vez Lo has tenido que tirar Por delante Del gigante noble Tira ahí la lanzafuegos Me tiro la La lápida Me va a tirar La bola de fuego Me quito la lanzafuegos De en medio Y a ver Voy a perder La torre del rey Tira ahí un sap En plan Como se ha rendido Que el juego En plan ¿Sabes? O sea Te rindas Solo te rindas La torre del rey Y va a caer Una victoria fácil Chicos Vamos a poner por aquí A abrir Lo que sería Este cofre Que son ahí Tres coronas Así que vamos viendo Chicos Pero bueno Poco a poco Tengo para mejorar Ahí las flechas Que dirle Las vas a mejorar No De momento No las voy a mejorar Y vamos viendo A ver Vamos poniendo Por aquí La lápida Nada Porque Tenemos las Que ya decía Yo digo Joder Cuanto aguanta Que no se aguanta Varias partidas Pero bueno Oye Mientras que lo vaya Mejorando La lápida Como comprenderéis Super mal tirada La hemos tirado Por ahí Por el tema Del lag El se va a quedar Flipando Pero bueno Tiro por aquí Los probos normales El tiene ahí Montapurcos Que es normal A ver Si tiene una lápida Como la he tirado yo Para allá Es normal que tú Tires el montapurcos Pero bueno Tiro la bola de fuego Por ahí Para el montapurcos Me quito aquí La princesa Y un momento Flechas para la princesa Y la bola de fuego Me va a decir Para los probos normales Pero nada Yo me sale ahí La lanza de fuego Se hace que Adjudicada Y a ver Y la lápida Pues ahí está Que no ha valido para nada Pero bueno Para lo único que ha valido Es para quien me muestra Que tiene el montapurcos A ver Yo me voy a quitar ahí La lanza de fuego Y a ver Te has tirado 7 de licir ahí Para tirarme la choza Y a ver ahora Cómo te desciendes Pues la torre de ligera La tienes dañada Pero es que la torre de la derecha La vamos a perder Voy a tirar aquí la mosquetera Para que ayude ahí Lo que se cae de la defensa Aunque él me ha tirado Un baby dragon Por el otro lado Y a ver Voy a tirar aquí Los probos normales Porque él seguramente Tenga algo En plan Un tronco Un zap O algo Me tira ahí La princesa Tiramos aquí Las flechas Que es muy importante Esas flechas Van a meter daño A la torre del rey Van a meter daño También a la torre de izquierda Y la lanza de fuego Muy mal tirada A ver Tenemos aquí El eje de esqueletillo La lanza de fuego Nos la quitamos del medio Pero sigo reservándome La bola de fuego Y él me va a venir Por ahí Con esto Nada más No puedo reservar La bola de fuego Así que nada Quitamos ahí Esos probos normales Están moviendo Yo no tengo prisa Que venga él a atacar ¿Sabes? Así que nosotros Nos vamos a tirar Ahí la lápida En el medio No tiramos Los probos de elite Para taponar Porque él está Todo el rato Atacándose Pero todo el rato Vamos a tirar aquí La lápida Él tiene ya La lanza de fuego Él tiene un ciclado Más rápido que el mío A ver Me voy a tirar aquí La flecha Me quito ahí La princesita Me voy a tirar aquí El eje de esqueletillo Que la lanza de fuego La verdad Que la está jugando Realmente mal Y ya lo estoy viendo Que aún se está haciendo De broma Me voy a tirar aquí El baby dragon Él tira el montador Directamente Contra la lápida Me voy a tirar aquí Lo probo de elite Como te taponas esto Me voy a tirar aquí Lo probo normales Y él La lanza de fuego Genoma Ha jugado fatal Muy mal con la lanza de fuego Y muy mal con todo Está fatal La lanza de fuego La tenía que haber jugado Desde atrás En plan jugándola Con cabeza y bien Para empezar Y muchas cosas O sea no Yo digo que es fatal Y eso que hemos empezado Con el tema del lag Que básicamente Tira aún mal Lo que será la lápida O sea Si no llego a tirar mal La lápida O sea Él habría tenido más complicado Pero bueno En la siguiente pistola Nos metemos a la 5300 Y no estaría mal Para empezar Pues el objetivo Llegará a 5600 Vamos bien Pero bueno Mosquetera por aquí Desde atrás Me viene con la bandida Yo le tiro por aquí La lápida Y la bandida Nos paramos ahí Con lo que será Con esa lápida Y a ver Mirá con el mago Y a ver Yo me voy a tirar aquí Los boros de elite Me debería de quitar Ahí al mago Y me voy a tirar Los boros normales Y nada Me paraísa ahí Los boros normales Aquí lo ha jugado bien Me ha guarreado Pero lo ha jugado bien Nada de finete de esto Tiene buena de fuego Y vas a tener tronco O sea Por algo Pero que se hace esqueletillo Le impacte en la torre Le va a impacte en la torre Vale Estamos igualados Y pierde a la bandida También Vale Bien Hemos salido ganando Encima el lag No me ha afectado A la partida Así que guay Pero bueno Vamos viendo A ver Mosquetera desde atrás Yo tiraba aquí la lápida Que le iba a tirar en el medio Pero claro Me ha tirado el espejo No sabía que me iba a duplicar Bueno Me tira ahí el mago Me lo tira desde atrás Yo tira aquí Los boros de elite Quitamos el caballero Bueno Realmente se le ha quitado La mosquetera Pero bueno Quería quitarnos Los boros de elite Me tira ahí Una bola de fuego Que mal tirada Y a ver Y se va a llevar Un daño a la torre Y flipas Y ahora que hacemos Ahora tiene el miedo De a ver Con quien tiro Los boros de elite Yo voy a tirar aquí El ejército de esqueletillos Tiro aquí Los boros normales Y me tapona ahí Lo que sería esa bandida Me viene con el mago Pues nosotros con tranquilidad Si yo soy boros normales Los doy por perdidos Realmente Y me voy a poner aquí A defenderme Me voy a tirar aquí La ejército de esqueletillos Los boros normales Se los tira aquí Encima al mago Yo me voy a tirar ahí Un hielo Que flipalo Que flipalo Me voy a tirar aquí Los boros de elite Y yo no me esperaba Que él me tirara La bola de fuego Pero bueno Me duplica ahí La bola de fuego Que bueno Por lo menos No me va a duplicar La bandida Y la mosquetera Nada O sea Es como en plan Tiene miedo A los bárbaros de elite Y es como en plan Se ha ido a por los bárbaros de elite Y es como en plan ¿Y la mosquetera qué? O sea Siempre la que os digo De carta grande Carta pequeña Si es que luego al final Vas a por la carta grande Y la que te hace el lío Es la carta pequeña ¿Sabéis? O sea Muchas veces pasa esto Pero bueno Victoria Y a ver Un hielo de esqueletillos por aquí Que vayan a la torre A ver Termina con el minero Y tiene un tronco Vale Minero fuera Y a ver Pues este tío Pues como comprenderéis Puede tener 80.000 millones de barajas Vete a saber Cual es la que tiene Pero bueno Los bárbaros normales Impactan en la torre Y Acabamos por salvar la torre Y nada Nosotros bárbaros de elite Baby dragon Y a ver Ya está Se ha dado por vencido No me lo puedo creer Tío De verdad te lo digo O sea Yo no me lo puedo creer Que te rindas así O sea Así te lo digo O sea es increíble Es increíble Pero vamos Si me está yendo Increíblemente ve la conexión Si os fijáis Estoy pudiendo jugar partida Sin que se me caiga la conexión Que así es como tenía que ir Pero No veo que a veces que falla Pero bueno Vamos viendo Entonces que le tiro por aquí Que me viene con el horno Voy a tirar también aquí Ejuka juka O el duen de lanzadardos A ver El horno Como no tenemos la bola de fuego Vamos a dejar ahí Que tal No viene ahí Con lo que sería Con la bruja Yo me voy a tirar aquí La lápida Voy a tirar aquí La mosqueterá Desde atrás Y esa bruja Me la voy a quitar De en medio Y tiene otra bruja Ahí Dígue si Guarreando con el espejo Como a mí me gusta Tío Ahí Dígue si Tengo la valquiria Tengo aquí el baby dragon Voy a tirar el ejército de esqueletillos Encima de la De la bruja Y me la voy a quitar de en medio Bueno Ya me viene con otro baby dragon Esto ya me complica un poco más el asunto Y me voy a tirar aquí la lápida Vamos a tirar aquí una bola de fuego Y vamos a reventar ahí Un poco El horno Desde luego Se va a ir para el suelo Se me hubiera dado mi pasta Y ojito Me ha hecho un daño Y me flipas Me ha hecho un daño Y me flipas Me tira por ahí la bruja Y el mismo procedimiento Que venga Y nos la quitamos de en medio Tira ahí los bravos normales Y lo malo que Más tiran muy rápido a su bruja Más tiran muy rápido a su bruja Más tiran muy rápido a su bruja Más tiran aquí La esta A ver Es que no sabemos de su Este Más tiran aquí los bravos de elite La bruja se va a tener que ir fuera Voy a tirar el ejército de esqueletillos Por aquí para forzarle A que haga cosas diferentes Y ya de momento Me ha tirado ahí el horno Me ha tirado aquí la bola de fuego Me ha quitado el duende lanzadardo Y ya de momento Mirad en aquel Le he puesto un poco nervioso Él estaba muy bien Ahí con su ciclado Con la brujita Que tal Pero nada En aquel le hemos apretado un poco Le han temblado las pernas Le chita por aquí Me quito ahí A los A los duendes Y la mosquetera Que se quita ahí Al baby dragon Vale, bien Pues nada Entonces que le tiro por aquí Pues a ver si te quiere defender A que me vienes con el mega caballero Me muestras ahora Que te hagas el mega caballero Pues a buenas horas Voy a tirar aquí la rápida A ver como Siempre pasa el ciencia de la lápida A ver Desde luego está claro Que la batalla está por la izquierda Y la hemos ganado Hombre, ha jugado bien Se ha guardado mucho El mega caballero Ha jugado con el espejo Ha duplicado ahí Bien la brujas Que es una carta La verdad que es bastante útil Pero bueno Al final se la hemos conseguido liar ¿Sabes? Tampoco Tampoco, no sé Tampoco me ha impresionado Mucho su Esta Pero bueno A ver Ponemos por aquí la lápida Y a ver Que bueno Ha jugado La fase de saca la bruja La verdad que la ha jugado bien Pero bueno Lo único que ha tirado una O sea Lo malo del espejo es eso Que ¿Sabes? O sea Tampoco te puedes esperar mucho Para tirar ahí Lo que tengas que tirar Pero bueno Me quita ahí Lo que sería A los duendes Para los normales Me quita ahí al mago Y para adelante Bueno Me viene con la valquiria Que la valquiria Pues como que Va a pasar a mejor vida Me viene con el baby dragon Yo lo voy a tirar Aquí el baby dragon Viene a tocar Enfrentarse con Con la musjetera Va a prohibir el mío Yo voy a tirar Aquí lo probado de elite No sé si él tiene Ejero de esqueletillos O algo Vale Tiene el leñador El baby dragon No impacta la torre Pero bueno Mientras que No No tenga ejero de esqueletillos Ni nada Vamos bien Nada Está bien los del leñador Pero claro Si ese es problema Que Que no te vale Ya a ver Que viene ahí Con un príncipe Entonces que le tiro por aquí Me quito al príncipe De en medio Vale Tengo que tener ahí Cargada la flecha Por si me tira Del barril de duende No hay El mago no es que Sobrepase el puente Le tiro los bravos normales Encima Y es que me tira Él el mago Sin nada ¿Sabes? Al menos con la valquiria Que se ha pensado Una de dos O va muy mal Delicir O se ha pensado mucho El tirano Esa valquiria Tira aquí el vidrio Me va a tirar aquí La lápida Una defensa Vamos a esperar Me va a tirar aquí Los bravos de elite Que me va a tirar Otras el leñador Lo más seguro Uní eso Ya es como en plan Ahora me tira el leñador Pero él va fatal delicir Que cuando digo fatal delicir Es fatal delicir Me tira ahí el mago Pero vamos Que te vas a llevar A una cantidad de daño Ahí a la torre Me tira aquí La lápida Me tira lo bravo normal De la valquiria Muere Me tira ahora el globo ¿No? Pues el globo Como que va a pillar Un poquito ¿No? Me quiere guardar la torre Lo malo que claro Si cuela y me das con el globo Bien Si no te has quedado sin defensa Y aún así Se ha quedado sin defensa Que es como en plan Vale me destruirá la torre La ligera Pero a ver Cómo te define la torre Del rey Nada muy mal De tal forma Él tenía Barril de duendes Que no lo ha utilizado O sea se conoce Que según su norma Será como Si no llega el leñador Impacta la torre Y Tira ahí la furia Yo no puedo tirar Barril de duendes Increíble Fatal jugado Lo ha tirado por aquí Esto Y le tira aquí Lo bravo de elite El baby dragon Me viene con un mortero Que vamos Si utiliza un mortero De defensa Ante unos bravos de elite Es de las peores cosas Que puedes hacer La verdad Pero bueno Hay que tener cuidado Que este tío No digo que Os puede liar una Importante Me quito ahí el amuncelago Para joderle Y ver cómo se defiende De De esos esqueletillos Pero tiene las princesas Bueno a priori es fácil De momento nos ha mostrado Rápido Que tiene ahí el mortero Y por lo demás Tampoco tiene cartas Que me puedan molestar O sea ahora mismo De las cartas que tiene La que más Miedo me da Es el barril De esqueletos Sinceramente Y sin coña ninguna O sea porque mete Unas hostias Es que parece que tal Pero simplemente ya La explosión Como se cicla muy rápido Todo el rato La explosión esa Que hace para sacar Los esqueletos Da mucho por saco Pero muchísimo Vamos a poner Por aquí la lápida Y vamos viendo Me viene ahí El barril de esqueletos Me tiro por aquí La mosquetera Y me viene ahí Con la clonación Que es como en plan Chicos No te has enterado Que tengo la flecha O sea si te lo dio Como dato Ahí me da el lag Pero vamos Tampoco había más Te he tirado la flecha Habrá que ver lo único Si han conseguido Impactar Ahí lo que sería Al este de esqueletos Pero bueno O sea no al barril Sino que haya explotado Al barril Y que ha impactado A los esqueletillos Pequeños Vamos Ya está La mosquetera Va a impactar No Me está tirando Mucha mierda No estoy consiguiendo Impactar a la torre Lo malo que claro Tú tienes cartas Muy pequeñas De coste delice Pero me estás tirando Muchas Estás esperando Mucho elice Me voy a dar la paciencia Del mundo Yo he tirado Aquí la mosquetera Desde atrás Y ya me atacará Me tiras el mortero Sin ningún problema Tiro por aquí esto Me ha tirado por aquí Lo borrón Me duplica ahí el barril Yo te tiro por aquí La lápida A ver Y al vivir Era un impacto Vino con las princesas Lo va a tirar Una bola de fuego Va a tirar aquí Las flechas No Cuando me tiras Un barril de duendes En defensa Ya cuando se haya mal Dicho todo Sabéis O sea Está jodido Este tío Pero jodidísimo A ver Aquí lo probo Normal Si no Quiero vivir Dragon Sobre todo Lo que me está estorbando Es el mortero Es el de las narices Que Una tontería La verdad Que está estorbando Bastante Princesa La espera Y que la he cogido Es que ahora mismo Aquí acaba de perder 3 de Lysir Y unas princesas Que no han hecho nada Y ahora va a perder El mortero Va a perder ahí Y lo murciélago Nada O sea Este tío ahora mismo Me tirai un tronco Nada Y pues tenía Carta de muy poco De Lysir Pero es que la que os digo Me dice por ahí Que buena partida Le voy a decir que GG Me da un 10 Pero vamos Este es de un minuto de 50 O sea Unas princesas Ahora mismo ahí Es que ha perdido 3 de Lysir Y bueno Es que es 3 de Lysir Pero es que es 3 de Lysir Luego el baby dragon Se ha cargado Un murciélago Llevamos por 5 El mortero Que yo no sé lo que cuesta Que la verdad Que voy a mirar por aquí Que no me acuerdo exactamente Lo que cuesta Y un tronco Que me ha tirado ahí Que me ha impactado A nada ¿Sabéis? Y este Duende gigante Vale Que no me acordaba El nombre del otro día Y donde está el mortero Bueno la verdad Que como no lo utilizo Sé que no es legendario Pero no me preguntéis Que es Porque no me acuerdo La verdad Y que no me acuerdo No es de lo que cuesta ¿Sabéis? Pues como es una carta Vale Aquí está Mortero Cuesta 4 Bueno Pero vamos a perder ahí En un momento O sea Estropeciendo mil Lysir ¿Sabéis? Así que nada Vamos a ponernos por aquí La lápida A ver Vamos a contar Todo lo que ha tirado Y no se ha cargado Nada del ataque Pues aquí la mosquetera Conmigo Y el vidrao Y lo paro de élite Y es como Pues bueno ¿Sabes? O sea Ahí te ha gastado ¿Qué? 10 en el Lysir ¿En qué? En meter un poquillo de daño Bueno es que te ha metido Un poco de daño Cada una ya Pero es que si no Estoy en ninguna ¿Sabes? O sea A mí la carta al final Con que esté a uno de vida Me vale O sea Una mosquetera de atrás A uno de vida Mete el mismo daño Que si estuviera con 400 Diré bueno Es que cuando llegue a la torre Ya pero es que cuando llegue a la torre Parece que tiene los barros Deli, 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 dragón Y todo por delante ¿No? O sea que al final Hay que eliminar No vale con dejar Las cosas en plan Ahí tocadas de vida Me quita ahí la bruja Y vamos viendo Esta partida Puede ser que no es justo Puede ser que no Voy a tirar aquí Las flechas Para este monciélago Y a ver Sobre todo la clave Como siempre El tema de la bruja Me tiro a la bola de fuego Y a ver Tengo Que reservarme Las flechas Para El El este Para el barril de duendes Él lo sabe Por eso yo he tirado Las flechas Y corriendo O sea Después de tirar las flechas A los monciélagos Corriendo Me va a tirar el barril de duendes Porque como comprenderéis Está harto de jugar Con su barril de duendes Y no es tonto Me tira ahí La bruja ¿No? Pues venga La bruja que vaya para adelante Yo te tiro aquí Lo paro normal Y la tomo por saco La bruja Y la tomo por saco La bruja ¿No? Vale Se ha tirado una bola de fuego Contra la musquetera Me daño a la torre Te lo medio compro Pero la musquetera Se queda con vida Y el cañón fuera Ya con ese problema Que claro Como la musquetera esa Que deberías de saber Que no te la puedes cargar Una musquetera No se mueve una bola de fuego Aunque la tengas al máximo Pues ya me dejas pista Libre Llego a ese problema Que más tengo que tirar Ahí los murciélagos Se barril de duendes Que son 5 delizir Más el rey este Que no te termina Ni de reventarlo Para los delites Y ahora el vividrown Ya impactó Una de la torre Que ahora mete daño Mete daño Mete daño Mete daño Y ya está Lápida Y me tira a la bruja Desde atrás Y encima para rematar Te voy a tirar esto por aquí Para ponerte todavía Más nervioso Me tiras el tronco Puede ver que tiene el tronco Pero ya lo he forzado a utilizar Ahí los delizir ¿Sabes? Ah ya me vienes con el Con el dragón Infernal Me voy a tirar aquí Los dragón normales Es importante Que esa musquetera Quede con vida Y yo me voy a tirar aquí Las flechas Me voy a quitar El barril de duendes Me voy a tirar aquí El ejército del geletillo Me voy a tirar el tronco Casi seguro Barobos de elite Para adelante Y me tiro la lápida aquí Bueno Se ha defendido Los barobos de elite Aunque la han conseguido Impactar Le hechas por aquí Me quito el barril de duendes Y me voy a tirar La musquetera Me voy a querer destruir La torre A base de volanzas De fuego ¿En serio? O sea Porque vamos Si te crees que vas a hacer eso Flipas A ver ahora Cómo te define El ejército del esqueletillo Se defiende con Con los estos Con Con moncélagos Vamos a ver El final del borro de elite Sinceramente Si él se creía Que con los bárbaros de elite O sea Con su bola de fuego A la torre Se iba a conseguir Quitar lo que sería O sea En plan Si él se creía Que yo iba a tomar el elite Y que él Iba a poder ciclar Todo el rato Bola de fuego O sea Yo es que me he quedado Flipando O sea Sinceramente Me he quedado flipando Pero bueno Un saludo de ahí A laura 01833 Yo me he quedado loco O sea Sinceramente Si se creía que iba a tener Un ciclo tan sumamente rápido Que me iba a meter ese daño O sea Es que es en plan Son 1600 de vida Lo que tiene la torre Una cosa así O sea Me he quedado flipando Me he quedado loco Ya os digo chicos Pero bueno Vamos viendo Esperamos A lo mejor Él en su cabeza Creía que era capaz Que de todas formas Está teniendo Bola de fuego Y ya te digo Ya no solo es Intentar solo Bola de fuego De estilo de una torre Que hace daño A la bola de fuego Pero escucha Que tienes que tirar muchas Pero es que es en plan Tirar muchas Que te sobre 4 delizir Que es como en plan Tú estás jugando También como va Que te sobre 4 delizir Constantemente ¿Sabéis? No sé Yo que cálculos tenía Por ahí Pero vamos Jodido Yo os digo Pero bueno Queletillo Vamos Dragones de esqueleto Ahí Muerto Y me viene con doble gigante Que esto sí que la verdad No lo he visto Yo creo que No es la vida Porque ya son muchas partidas Pero sí que esto No es lo típico que se ve Y aún así Me ha conseguido En basta la torre Y vamos viendo Ya se ve que ahí No viene el lag A ver Esta baraja sobre el papel Si me debería de dar bien Que también dependerá De ver que tiene Para escoltar a esos gigantes Pero bueno Tiene un medacaballero ¿Y dónde sacas el elizir tú? Porque no No me jodas Para tirarme los gigantes Más luego el medacaballero Más tal Ojito No te puedes defender Ahora ya te vamos a hacer Bastante daño Voy a tirar aquí La bola de fuego Que no van a impactar A los Dragones esos Y creo que tampoco He dado la torre Aquí he jugado yo fatal Es que Ha habido el momento De decir No tiene la bola de fuego Que tiene la lanzafuegos Reservate la bola de fuego Y la he liado Me ven ahí con el Gigante ese Que yo creo que En su vida Va a ser tirarme Gigante eso por ahí Y el otro Por el otro lado Yo por si acaso Le tira ahí El esqueletillo Tiene esos esqueletos Esqueletillos por ahí Y por nada Mujerte de esqueletillos Por el mío Y los míos Impactan Que ya que era Se o no Le metemos daño A esa torre Por lo que pudiera pasar Y ahora lanzafuegos Que va a tirar aquí La bola de fuego Y tiro aquí La lápida Y él me viene Con el medacaballero Impacta ahí Esa musquetera Y te la vas a terminar De quitarse Yo los dragones De esqueletos No me preocupan mucho A ver Me preocupan Pero tampoco Se puede quitar fácil Con una musquetera Y no Me preocupa mal Y ahora me viene Como un peca Tío En serio Yo no sé Este tío De no sacar El esceletillo Y ahora espérate Ahí el esqueletillo Y sabe cómo Te defender De él No puede defender De él Se defiende ahí Con el dragón O con el gigante Este eléctrico Pero es que es flipante De verdad O sea No sé exactamente Este tío Como Como pretende jugar Aparte que para mí Yo creo que tiene que tener El hack o algo Porque es que es imposible Que este tío Tenga el elixir Que se presupone Que debería Vamos Que para tirar tantas cosas Yo de luego No me han salido los cálculos Sinceramente Porque daos cuenta Que tiene todas las cartas Prácticamente Un gigante Que cuesta 5 O sea Ya Tienes Mea caballero Y peca Que es 7 del elixir Y 6 Una cosa así Que la verdad Que lo tengo que mirar Esperamos Que es una locura O sea Es que tiene todas las cartas Luego tiene torno infernal Ahí también No me han salido los cálculos La verdad Pero bueno Bueno Si es que el tío Me lo divide Que no me llegue Nada a la torre Luego delito por aquí Ya estoy intentando Pues tirarme todo el rato Un ataque Un ataque constante A la torre Yo no te la he tirado Por aquí El ejército de esqueletillos Que ya te va a poner NBS La lanza a fuego Me la vas a tirar ahí Que le vamos a la torre Y ya está Nada Imposible No sé que bien jugar No voy a decir que La verdad Que el que ha jugado bien Es él Porque vamos Con esa baraja Contando coste del elixir Que hayas conseguido En ese sentido ganar Flipas Pero bueno Este cuesta 7 Y el peca también cuesta 7 Una locura O sea Dos cartas que cuestan 7 Luego las otras dos Cuestan 5 Me parece que cada una Torre infernal 5 Una locura Este tío de baraja O sea Una locura Pero bueno Lápida que tiramos por aquí Ya pero El que me viene Con la lanza a fuego Se me viene con la bruja Mira tope empieza Y a ver aquí el lag No sabéis que tengo Entrar y salir De la aplicación Porque si no Se me Se me laguea Entrar que lo corro Normal Y se me la bruja Fuera Vendrá con el mago Joder Pues cuantas cartas De disparo tienen Y una valquiria También Espérate que con la tontería No sé como irá Esta baraja Pero vamos Tiene todos mis contentes No voy a palantar El baby dragon No trae la lanza a fuego Joder Pues nada Colándole Daño Hace a pocos Va a tener que ser Lo que es que le tiro por aquí Me viene con el montapurco Que tienes tronco O sab Vale sab Pues me puede ganar Así como tal Me puede ganar Va a ser muy jodido O sea Está claro que tenemos Que ir al contraataque Pero ahora mismo Va a ser muy complicado Ir al contraataque Va a tener aquí la lapia Yo le tengo que esforzar Desde luego A que él tire cartas Y él no es tonto Y se las está guardando bien Pero bueno Lo que va a hacer es tirar Los bravos delito por aquí Y no se los espera Le va a poner un poco nervioso A lo mejor me quito ahí al mago Quito aquí la lanza a fuego Tira aquí los bravos normales Voy a tirar aquí las flechas Tiene otra de la aguja por ahí Y yo tengo ahí el lag Nada Va a ser en plan Ni yo le gano Ni él me gana Así os lo digo Va a ser rollo Rollo así No Voy a tirar aquí la lápida Voy a tirar la bola de fuego Él me cola ahí un mini peca No dice que es bien jugado Y la verdad que ha jugado muy bien Es que tenía Tiene nada contra de mi baraja Nos ha dado ahí lag Pero vamos Yo creo que aún Incluso sin el lag Me habría ganado Vamos a ver si me ha ganado O no me ha ganado Porque él se confía de De que no le va a pasar nada por ahí Y vamos viendo que a lo mejor Uy Sí, sí, sí Ha llorado Pero he llorado Pues casi pierde la partida Casi pierde la partida Vamos, primera partida Que me llevo de De derrota en el día de hoy Ya había ese montón de lag Ahí que me ha colado el peca Esperamos Esta fronza ahí al final Ha podido perder Ha podido perder No, ha tenido que tirar los sapi todo Porque el tío se ha Tirado a la bruja Al mago ahí y tal Como este tío ya Le tengo ganado Y no me tenía ganado Me da un momento Las flechas para la princesa Tira aquí la lápida Y me viene con el Con el chispitas Que menos mal Que no he tirado Los bravos delites Y el baby dragon Los tiene a la mano Y me tira por ahí la valquiria Para desviarme Esos bravos delites Y me tiene que no van a Chispitas No Me voy a tirar San lagón infernal Pero ya ojito Voy a tirar aquí La mosquetera Voy a tirar aquí Las flechas Luego le voy a tirar Un ejército de esqueletillo Y lo cargamos Antes de que me impacte La torre Ejército de esqueletillo Se va a dar la vuelta Y no Encima me ha dado las cosas Que encima ya para rematar Me impacta ya la torre No sé que nada Y el Mago eléctrico Nada Ojito 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 Chicos Quiero la lápida Aquí en el medio Quiero los bravos delites Me vieron por aquí Rápido Y me vas a tirar Chispitas ¿Por qué te va a meter Daño a la torre? Mejor te quedas Sin la torre Con la tontería Es que te va por aquí No es con el rey minero Pues es que Es que le tiro por aquí ¿No? No se ha ido un tronco Pero vamos Como que el rey minero Va a pasar mejor vida Y ya está Y ya te puede Dar prisa Porque yo tengo cosillas ahí Para reventarte La torre Ya es una bola de fuego Y ya es una bola de fuego Pues nada Bola de fuego Que te voy a tirar Yo también Por aquí Flechas que te tiro Por aquí Y ya tomo la decisión De que le Le puede tirar la torre A base de bola de fuego Y esas cosas ¿No? No chispitas Nada No ha salido Mal goleba No Porque uno de los Borro de élite Es gilipollas Y sí que ha ido A por él este ¿Era la mosquetera? No sé por qué sale bien Uno de los Borro de élite Sinceramente Pero bueno Bola de fuego Por aquí Y a la torre Vale Es que es así O sea Yo no sé Este tío Sinceramente ¿Sabéis? O sea En plan Otro Que es como En plan No tiro bolas de fuego Ahí a la torre ¿Sabéis? O sea Es que es como Pues bueno Pues como que ¿Sabes? Como que yo que sé Pero nada Pegamos por aquí Las 7500 moneditas Que no nos viene La verdad que nada mal Y ya sabéis chicos Que hay que intentar A ver si somos capaces Si llegamos a las 4600 Que yo creo que vamos a hacer capaces Porque de momento No nos está costando subir No me estoy llevando rachas De derrota Ni nada de esto Así que yo creo que Vamos a ser capaces De subir a las 4600 Que veremos Veremos Vale Me viene aquí Tiene el eje de esqueletillos Me quito ahí El barril Me viene con doble barril Que me va a hacer bastante daño A la torre Yo le voy a mostrar Que tengo las flechas Bueno A ver Si me viene con la princesa No me queda otra Pues claro Pero bueno Ejemplo de esqueletillos Ya lo tenemos claro Que lo tenemos que tener Para el barril de duendes Y las flechas Para la princesa Me viene con el mago Me tiene ahí La bola de fuego Me tiene esto por aquí Me viene con eso Me dice por ahí Que gracias Bueno no lo ha jugado mal Yo te voy a tirar Lo por el poderito Por aquí Esto no te lo esperaban Me da a mi ¿No? Me tira de la valquiria Pero esto ha sido como Pues yo no me esperaba Que este tío tuviera Ese licir Y vamos viendo Pero ese no se lo ha esperado Y ahora ya Con esto ya menos Ahora me dice por aquí Gracias Pues de nada Que hay que ver Porque este tío Ha ciclado muy rápido A ver Esto es rata Donde te daña a la torre Está de cachondeo Como gracias 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 Que bastante gilipollas El tío Desde luego Como legal Me va a descojonar En su cara La verdad Porque se lo merece Sinceramente Es un tío aquí Un rato estúpido Voy a quitar ahí El mago Y me tiene que poner La torre eléctrica Voy a tirar por aquí Las flechas A ver Me viene con la princesa Y yo que tengo A tirar aquí El baby dragon Y él está todo el rato Guarreándome Con el Barril Y la mierda Esta Se me ha flipado Lo es que le tiro Por aquí Para el mago Me tiene una bola de fuego Es muy guarro Este tío No va a ganar No he podido salir De su ciclado Un subnormal Pero que flipas O sea Deportividad cero Y ojalá Te pillas el coronavirus Y te explota la cabeza De paso La verdad Un hijo de puta Pero que flipas Pero bueno Se estaba agachando Toda la partida Él ha tenido su muerte De su ciclado De tener Lo que serían Los barriles así Y no he podido salir De su ciclado Pero bueno Le podría haber ganado Luego estamos A la mía de siempre Primero Hemos tenido la Y luego Si tú me estás tirando El barril es donde Yo no tengo las flechas Y estamos a la mía de siempre Es que si tú tienes Tus cartas colocadas Y yo no tengo las mías Pues a ver Estamos a la mía de siempre Es como este Ya tengo las de primera Pues cuando me tiro Un montapurco Si una movida de estas De primera Pues te lo comes Voy a tirar una valquiria Por ahí por el lado De la derecha Y te voy a tirar Esto por aquí Ahora él tiene un cohete Pues ha tomado por culo Tiene por ahí Lo que sería El El este El globo Vamos a flipar nosotros Voy a tirar aquí La bola de fuego Me quita ahí el globo Por lo menos Y la valquiria Vamos viendo Pero bueno Esto hemos hecho Un intercambio De torre por torre Y El mago fuera Me tiro aquí El ejército del geletillo Me va a quitar La montacarnero Y a ver Hay que ir viendo Me tengo la valquiria Y a ver Yo he tirado por aquí La mosquetera Te voy a tirar Por aquí La lápida Porque tú Esto no te lo esperas Te debía el globo Y ahora ya el globo Ya no me van a hacer Tanto daño Como antes Y no Tengo defendido Muy bien No es con el mago Pero yo no te voy a tirar Por ahí Lo borro delite Te lo voy a tirar Por aquí Y me hago contra la mosquetera Pero vamos a ver Quien gana Tienes ahí Los guardias Te defienden muy bien De todo Nada No lo he podido No lo he podido Tirar Ahí No debería de haber tirado Ahí lo borro delite Te voy a tirar aquí El ejército del geletillo Vamos a tirar ahí La valquiria No te queda otra La lápida Y te voy a tirar aquí El boi dragon Y viene con el lag Que ese globo A lo mejor me consiguen Bastar la torre Que ese Vamos a tirar esto por aquí Vamos a tirar los robos delite A ver como te defiendes Todo esto Ahí tienes que tener Una monta carne En defensa Con un cepetigo ya todo Voy a tirar aquí Las flechas Voy a tirar aquí El ejército del geletillo No sé por lo delite Que esa que te ha quedado Por ahí suelto Ojito eh Para uno que se te queda suelto Madre mía La que se te ha leado Ahí en un momento A ver Tengo que tirar Todo esto Colocado De tal manera Que me guarrea Con el globo De una manera Que asquerosidad Que asquerosidad Ya me vienes Con la bruja Esa bruja Y no se lo que la ha tirado Por ahí Si yo soy sincero Pero por la de fútbol Te gano No quería hacer hechizos Que tú me has tirado Ahí el hielo Pues toma Toma Para que vengas Con el hielo Me dice que venga a jugar Le voy a decir que GG Que está teniendo deportividad Hasta de azurro Y estaba el mío Y nada Esperamos Que la que os digo No le gustaba el hielo Pues toma hielo Para ti para siempre Que no le tira el hielo ¿Sabes? Pero que me encanta La gente esta Que guarrea ahí Con el hielo La verdad Y te para todas las cartas La verdad Que me mejoró Pero bueno Tenemos aquí la fecha Me voy a quitar Ese es donde es con lanza Tira aquí la mujer Y ese ha tirado En automático Y me tira el hielo Madre mía ¿Qué estás haciendo? De verdad Me está forzando El ataque Me ha tirado por aquí Esto No sé si él está Tan confiado En su baraja Que es como en plan Le voy a ganar Si o si Un hombre de fuego Me da ahí el lag Pero yo no sé Este tío que ha hecho Sinceramente Yo creo que lo ha hecho Por vacilar O sea Porque si no No lo entiendo No sé que ha hecho No sé si se ha equivocado Y ha hecho como Lo del cerdito así y tal Y en plan Cosas para vacilar En plan rollo de Me he equivocado realmente Pero no No voy a hacer Como que me he equivocado Pero vamos Salía ahí a tirar cosas Sin No hay razón De hacer lógica Vamos a tirar aquí La flecha Me voy a quitar Aquí estos dos Se escapan los duendes Con lanza Y me voy a tirar Aquí el eje De esqueletillo Me quito ahí Los barragos de elite Que me ha querido Imitar el ataque De los barragos de elite Y te ha salido Super bien Igualito Comenzará a mí Tira aquí Los barragos normales Me van a quitar Ahí Su monta porcos Y él me tiene que tirar La bola de fuego Me imagino Contra los barragos normales Encima queremos Reducir costes Me tira ahí Otro barragos de elite Que no sé Donde los habrán sacado Si os digo la verdad Pero bueno No sobreviven Me tira ahí Las princesas Y la torre fuera Y ahora ya no está Ahí en plan Haciendo tantas expresiones Que si el cerdito Que si el no sé qué Ya no Ya no le gusta Ya no está tanto El cachondeo Ya cuando se te complica La cosa Y ves que ya Pierdes Ya no Ya no nos hace gracia Bola de fuego por aquí Y me quito prácticamente Todo con la bola de fuego ¿No? No te hace gracia Ahí ya la partidita ¿Eh? Me viene con el espíritu de fuego Tú tranquilo Si yo tengo los bravos normales Tengo varios recursos Si si no Mira ejemplo De que el tío por aquí Es de bravo de elite Y no me entran Si no viene con la princesa Y esto ¡Bum! Me dice ahora que bien jugado O yo le voy a decir que GG Y ahora Ahí todo el lag Me va a venir a mejor Con el montapurco La tira por aquí No tengo prisa A ver con qué me viene Eso va por vencido ¿No? Otro que me ha querido Warrear con el hielo Y no ha podido Nada Ha tenido deportividad al final Pero vamos Este es el típico Que se me gustó Que si me hubiera ganado Se hubiera estado Acachondeando de nosotros Pero a tope Creo que os digo Que tiene deportividad Y si os dais cuenta Ganó a la gente Es como Vale Te he ganado Y ya está ¿Sabes? Ni me voy a estar descojonando Toda la partida Ni nada que podría Porque hay cada uno Que hace Cada jugada Que es como en plan Como para reírse ¿Sabes? Pero vamos Yo no me gusta reírme Así De la gente Pero bueno Lo que hay Pero vamos Hay el típico Que se ríe Que se descojona Que es como en plan Me va a reír en tu cara ¿Sabes? Pero bueno Vamos viendo Que ven aquí el hielo ¿Es ese el gas de la risa? No Porque me Va con h No estoy yo gilipollas Creo que el nombre Creo que también Ahora ya no sabré deciros Pero creo que el hielo De hielo de nombre Creo que va Con h Por delante Pero ahora ya Me hace dudar No verá Pero bueno A ver Tengo aquí las flechas Me quito ahí Los bondes Y a ver Me tiene ahí De todo Pero no hacer La torre La va a perder Y no sé como ha tirado Lo tenéis que tener Por aquí Para defender Para defender Ahí a tu golem Para aquí Mi defencita Con mi lápida Mi torre Que te esté empatando El baby dragon Los esqueletillos Que salen por ahí La mosquetera Que va a meter un daño De flipas Y ahora que El esqueletillo Por aquí Va a defender Más También de los esqueletillos Que no se queden insultos Que eso sí que no me lo esperaba Pero bueno Ya verá ahí La mosquetera Que se quita ahí Al mago Y ahora hay el lag Que menos mal Que me lo ha tirado O menos mal Que ha habido ahí lag ¿Sabéis? Porque en este justo momento Ahora Pues si llega a ver En otro Lo flipamos No hay nada Ahí con el golem Y nada Y encima de él No sé que yo tengo Los borros de elite Y el baby dragon Así que te voy a tirar Por aquí esto Y se ha quedado flipando Se ha defendido Dentro que cae bien Me voy a ir con un mago Pero lo malo Que tenga dos magos Es que A ver Que haces Me vienes con el mago de hielo Me tira aquí las flechas Lo que pasa es este tío Y no sé de dónde saca el elicir Si os digo la verdad Entonces el mago de hielo No entiendo De dónde saca el elicir No lo entiendo Sinceramente Me viene con el mago Por ahí por fuera Por detrás Que es como en plan ¿Sabes tú que te voy a tirar ahí? Me viene con el peca también El mago de hielo Que es como en plan Chico Tú de dónde sacas el elicir O sea Madre mía tío Es ajeraísimo Este va a tener suerte Que se vuelven encima Se envía la torre más pequeña En vez de la torre del rey Pero madre mía Este tío Vamos Tiene que tener hack Seguro O sea Pero seguro O sea Es imposible Que este tío Tenga esto del elicir O sea Es que es imposible ¿De dónde ha sacado Este el elicir? Es imposible chicos O sea No me ha parado de tirar cartas O sea Se ha tirado como Un minuto entero Tirándome cartas Todo el rato No puedes tener ese elicir O sea Este tío Tenía hack Seguro O sea Pero seguro O sea Es imposible ¿Dónde tenía ese elicir? ¿Dónde nos ha generado La diferencia? Es imposible Tenía que tener hack Pero vamos Pero seguro Y aquí Otro es el lag Vamos a empezar Y ahora entra Y sale de la partida ¿No? Ahora me ha tirado Un mundo a burgos Es decir A ver La pida aquí en el medio Me viene ahí con un peca ¿No? Muy bien Tira ahí el peca Ahora yo tengo aquí Con el ataque este ¿Qué pasa? Me viene con una orga Y bueno Dentro que cabe Que no está mal Yo le voy a mostrar De momento que Tengo la flecha Pero bueno Él me tira ahí La flecha Para la rápida Y él te va a tirar esto A ver si tienes tronco También O sea Si no Nada Él pega afuera ¿No? Sí Me tira hacia el mago Que bueno La verdad que bien Bueno Yo le voy a tirar A los bravos normales Encima Al mago Me lo voy a quitar De en medio Y ya está Y la bandera Afuera también Y ahora juego muy mal Pues como en plan Me ha venido en el peca Y a tope de primeras Que es como Chico ¿Sabes? Como que Yo no me voy a quedar Parado mirando A mí viene Una de rey minero Que lo va a perder Ah no Pues Para mí está Ah y tiene Ejemplo de geletillo Bueno Pues no Bueno Geletillo Esos aún no me impacta Pero no me deberán De hacer demasiado Y vamos viendo A ver ¿Qué hacemos? Voy a tirar Aquí el ejército de geletillo Tengo una satera De las flechas Y mira Tenemos todo el dajo A lo mejor no tiene Para las flechas Como le impacten Esos esqueletillos A la torre Bueno Le han impactado Unos cuantos ¿Eh? No A ver El mago ese Que sobrepase la torre Me tiro esto Que te da Aquí la flecha Se me quita Aquí la horda No has querido Guarrear Pero no te ha salido Bien Le tiro la lápida Pero no me ha salido A mí ahora Bien lo de la lápida Me estoy de la torre No me lo puedo creer No me lo puedo creer Bueno Yo de la torre Se la puedo destruir Simplemente con un bolazo De fuego Vamos a jugar Una flecha Vamos a ver De beber aún Por aquí Un día afuera Voy a tirar aquí Yo la flecha Voy a tirar aquí El ejército De geletillo Ya veré Esa torre de la izquierda Que has pasado ahí Y nada Has pasado ahí De De a este tío Le he dado la vuelta A me ha dado la vuelta En un segundo Pero así te lo digo Silva, silva Que te va a hacer falta Esperamos Así Tú me has dado la vuelta Pues yo te doy la vuelta Vale Es lo que hay Chicos Estamos bien jugando Esta Francia ha jugado Muy rápido En su peca El minero Sí que lo ha jugado bien Y de los pocos Últimamente que he visto Que ha jugado con el minero Y lo ha jugado bien Si o si Sincero Pero bueno Vamos viendo Chicos A ver qué tal Tengo que intentar A ver si somos capaces De llegar a 5.600 Usted se ríe Pues le hace mucha gracia Que él esté con Nivel 13 En estas copas Y yo esté con el B14 Vamos a ver Está muy crecidito ¿Sabéis? O sea En plan está en buena suerte Pero no lo dice en plan buena suerte En plan deportividad Lo dice en plan buena suerte En plan de la base a necesitar A ver Pues a lo mejor la necesitas tú Con todo lo que te ríes ¿Sabéis? O sea Así te lo digo Pero bueno El caballero fuera A ver Quitamos ahí el minero Vamos a tener aquí Los borbodelos Y te verán por ahí Nada De momento Tiene la típica Carta La típica baraja De ciclado rápido Va a molestar mucho Voy a tirar aquí El eje del geletillo Nos quitamos ahí El minero A ver Ahí hay un tronco Voy a poner aquí Bien jugado ¿Qué tal? Está con el lejos Con el perpetuo A ver Mejor que nos venga ahora Sabes que no En otro momento Pero él tiene La típica baraja De ciclado Súper rápido Un juguete Yo te voy a tirar Esto por aquí No sé por ahí Que vaya Pues vaya Vaya ¿No? Un desgretillo Por aquí Una mosquetera No puedo creer Sinceramente Que este tío Se ha defendido De esa No dice Que bien jugado ¿Cómo te defiendes De esto? Tira el minero Que ya Ese era tu ataque O sea Ya te impacta La torre Y ya malo Y tú estás con el Les cojones Pero si te Segués Si te esfuerzo Todo el rato La defensa No sales de ahí Y es lo que te va a pasar Me viene ahí Con el Minero Pues le tiras Una bola de fuego Ya sé Que hacerte Voy a tirar Por aquí Esto Pero muy bien ahí Y ahora El lag Que en qué momento Me ha venido El lag Pues a lo mejor Ya con el lag Este hemos perdido No puede ser Que hayamos perdido Vamos a ver Yo tengo que esforzar Para que me tire Ese cohete En defensa Segunda Que se defiende Ese ejército De giletíos Que se está quedado Por ahí Suelto De todas formas La verdad Que esto es Uno de una manera Extraña Pero está Dentro Que cabe Jugando bien Está impresionando Es el daño Que me está haciendo Con la mierda Del guardián No tirar aquí Los bravos normales No tirar una bola de fuego Por aquí No tirar las flechas No Me va a ganar Es una tontería Pues la verdad Que me ha impresionado Su baraja Va a ver La deportividad Que tiene Pero bueno Increíble Estoy con la deportividad Que tiene Te ha jugado muy bien La verdad Pero bueno Increíble No conseguimos Meter una Una corona Solo Pero flipas Y no conseguimos Subir ahí De copas No estamos ahí Pillados Pero es que El Estaba Bueno Si estoy pensando Lo que me ha jodido Es el guardián Ese que me estaba tirando Todo el rato Sabes que se abría Y metía más Daño Ese guardián Pero me dejo Flipando Desde luego Ven ahí Con la bruja Que bien ¿No? Ahí la mosquetera Me va a tirar Aquí los guardados Normales Me quito Ahí la bruja De en medio El se ha montado Porque me reventa La torre ¿No? Prácticamente A ver ahora Bueno Vaya yo A contraataque Me viene Me viene con el Esqueletillo De la bomba Me viene con la flecha Me viene con la bruja Pues espérate Que vamos a Echar de menos A esos esqueletillos ¿Eh? Vamos a esperar Al principio Y ese estrés Delicir Tira por aquí No me comprenderá No me comprenderá Y no tengo prisa Ninguna Encima ahora Me viene ahí Todo el lag Encima Así que Sin prisa Tira Tira que ir Baby dragon El material Gigante Normales De atrás Objetera Me viene con la bruja Y él Quiere ir Al contraataque Pero Al contraataque Voy a ir Yo Y como mucho Me puede tirar Un montapurgo Por ahí Encima Se lo va ahí En plan Se lo predigo Me tira la bruja Pero Nada Si yo No eres tú Pero aquí La bola de fuego Me quitaré A la bruja Y ahí me quitaré A el Esqueletillo Con la bomba Mira que la flecha Se me quita ahí A la borde El Esqueletillo Con la bomba Con toda la tranquilidad Del mundo Chicos Lo hemos ganado Solo ha cometido Un fallo En esta partida La bola de fuego Esa Tiene que haber ido Albaro Normales Vea la musquetera Solo ha cometido Ese fallo Y ha perdido La partida Para que os deis Cuenta En esta copa Que el mínimo detalle Te hace ganar O perder O sea Pero cuando os digo El mínimo detalle Es El mínimo detalle O sea Que es que Te das cuenta De la tontería Que aún así La ha tirado bien Porque me ha impactado La musquetera Y me ha hecho daño Y La ha jugado bien O no así La bola de fuego Pero bueno No era lo más óptimo No era lo más lógico La partida Y la La ha perdido Tenemos aquí La musquetera Y vamos viendo A ver Me tira el cohete Esto va a tener Más baraja Que antes Que el otro pavo A que si Tiene con la princesa Solo guía Ahí a José Dohu Yo uso Pero de elite Pues yo también Como podéis ver A ver esta Porque vamos Va a tener Una baraja De ciclado No tiene toda la pinta De que va a tener Una baraja De ciclado Veremos Aquí el ejerzo El ejeletillo Ahí el tronco Si os dais cuenta Quiere que le ataque Me tira ahí El cohete ¿No? Tengo que tirar Esto Tengo aquí La flecha Me da ahí El lag Ya a ver Tengo bastante daño A la torre Tengo aquí El ejerzo De ejeletillo Y al final El único daño Que me ha hecho A la torre Ha sido Con la musquetera Bueno Con el tronco Que me ha dado También Pero al final Con la musquetera La tronca Al final Te mete un daño A la torre Y al final Si te tiran No sé cuántos troncos Ese pequeño daño Luego se hace mucho daño Pero bueno Voy a tirar aquí Los borones normales Detrás en este Y voy a tirar aquí La bola de fuego Voy a tirar aquí La princesa A ver cómo te defiendes De esto Que lo malo Es que de esto Te puede defender De lo que ahora Voy a tirar el dragón Y todo esto Luego habrá que ver Cómo te defiendes Va a tener que tirar El cohete Porque no te queda otra Y luego se va a tener Que tirar en defensa Ya lo sabía yo Tiene torre infernal Vamos viendo Flechas por aquí Tiene el jenetillo Tiene ahí el tronco Yo te tiro la bola de fuego Por aquí Tiene el dragón Desde atrás Voy a tirar Los borones normales Tiene la princesita Por ahí No le doy Con la tecla Tampoco Esa torre infernal Que se está tirando ahí Me está puteando La existencia Ahora el lag Ya para Que queríamos más El lag A ver Flecha Y sobre todo Está optimizando Mucho los troncos Yo tengo que optimizar Mucho la musquetera Si no me va a dejar Optimizar la musquetera El problema El problema que está teniendo Es que le estamos tirando Le está tocando tirar El cohete en defensa Y esas princesas Que me las tiraban En plan Hacia el lado de la derecha Ahora no me las está tirando Hacia el lado de la derecha El porqué Pues no lo entiendo Pero es lo que hay Me queda otra Que tiranme Cohete en defensa Todo el rato Como podéis ver Una de las princesas He tirado aquí las flechas Si no le ganamos Con las flechas Hace con la tontería Bárbaros normales Bárbaros normales Colega Nada Esto Esto ha sido En plan trampa Nada tío O sea No es justo Que nos gane O sea Le he tirado Bárbaros normales Que es que lo veis Que lo he tenido en la mano Nada Increíble Chicos De verdad O sea Esto es en plan El juego ha llegado Ya de hecho Pues no es de los tiros O sea Porque es que los tenía en la mano Para ganarme esa princesa O sea Es que simplemente Ese disparo de la princesa Lo que nos ha llevado a perder Tío Pero es que esto ha sido En plan Detené la partida ganada O sea Es que le tenía la partida ganada Es increíble Chicos Es increíble Pero bueno Vamos a revisar Lo del tema del lag Que si no Lo vamos a flipar Pero bueno Increíble Lo primero Increíble Pero bueno Viene con el príncipe Y viene con el mago Por ahí Venga A ver Enfetera Voy a tirar aquí Los braos normales Vale Me quito La lanza a fuego Y es que me ha quitado Todo Vale Bien Viene con el leñador Y te voy a tirar Aquí los bravos de elite No tiene el ejército de jeletillo No Tiene valquiria Que no te va a valer La valquiria Para defenderte De los bravos de elite Y te van a hacer un daño Pero que flipas A ver La he pillado por aquí Ejército de jeletillos A ver El príncipe es fuera Vale Y como no te la valquiria Ahora como no defendemos De los jeletillos Con el mago Está bien Ya me quito ahí a tu mago Y ahora Nos tiraremos la valquiria Que si nos tiramos la valquiria Luego no tenemos Para defendernos De los bravos de elite Y aquí es cuando se ha dado cuenta El tío De que ha perdido la partida De que le faltan defensas Y que no tiene nada que hacer Nos da la partida Porque Ha sido por eso Porque se ha dado cuenta Que no tenía defensa suficiente Y le faltaba por ahí Lo que sería Más cosas Así que nada chicos Victoria Vamos viendo Que poco a poco Nos vamos acercando A las 5600 Pero bueno No conseguimos Nos hemos quedado En 5550 No conseguimos Nos faltan Dos victorias más A ver si somos capaces Pero nos faltan Dos victorias más También las sublimadenses Que nos han metido Aquí Nos han metido Con gente Que tenía Los bait También hay con las brujas Nos tiramos aquí El baby dragon Y venga Metir aquí La musquetera Que este tío Ya empieza a top B ¿No? Vamos a meter aquí Los bravos normales Vamos a quitar aquí A la bruja de en medio Y a ver Este tío es como GG ¿No? Bien Y la baraja que tal Bien colocada ¿No? También hijo de puta Que flipas Es que la peña Es que la que os digo Es que flipas ¿Cómo le coloco a las cartas? Nada ¿Sabes? Es que es como Pues bueno tío Que le has hecho un gogo go Al el Clash Royale Tío O sea es que no lo entiendo De verdad O sea Flipas O sea Es que flipo O sea Pero flipo Pero flipo O sea Vamos O sea Es que aposta Y no le sale Tío De verdad Increíble Defiéndete de esto A ver como te defiendes O sea tendrás un tronco ¿A que sí? O un zap ¿Qué es lo que tienes? No vale Kirana Venga Vete por ahí chaval Así te lo digo Vete por ahí Porque vamos Luego también Es que diré Bueno es que le puedes Dar la vuelta Claro No te jodes Ya le han dado La torre de primeras Es que es imposible Darle la vuelta Chicos No le puedo dar En el tiempo Es que es increíble Tío Y él no va a tener Una prisa En atacar tampoco Porque es que es lógico A ver Si ya te han dado La partida Si es que es así Ya te han dado La partida Venga hombre tío O sea flipas Y ahora el lag Ya también va a rematar Venga que me aburre De verdad Os lo digo de verdad Que hay veces que me aburre Madre mía tío Y digo ya ahora Me hace la entrada En el juego también Venga a ver Entre el lag Y unas cosas así Tras el dinero Por robo de elite También nada tío De verdad O sea Un aplauso De verdad O sea Increíble Entre el lag En el momento En el que me ha dado Y luego Como te han colocado Las cartas Hacerse un máquina Colgar en mi ídolo Te lo digo Eres mi puto Eres mi puto ídolo Yo también Vamos a meter aquí Un 3-0 Pues nada Ya está chicos Increíble Un aplauso Por el Clash Royale La verdad Que casualidad Que siempre Algo pasa En estas copas Estamos ahí Estamos ahí Nos quieren hacer el lío Además Este Ha sido descarado O sea Esta partida Ha sido descaradísima Sinceramente O sea Porque es que La primera rotación Era como ya en plan Te tenés que haber salido Un mensaje Si soy el señor Clash Royale Te van a dar por culo Porque me da a mi La puta gana O sea Así Debería haber salido Un mensaje ahí En el este Pues le han colocado La baraja De tal manera Que era como en plan Pero que quieres que haga O sea Que quieres que haga Y luego ya Es una baraja Que si la podemos ganar Porque de mostro La puedo ganar Pero claro Por tiempo Entonces ya es como en plan Le das el primer ciclado Y luego ya Yo no tengo la ventaja Del tiempo Y nada Y es la que os digo Ahora Una lanzafuegos Que tengo La bola de fuego La última carta En serio también Cada vez Es que Flipas Y ahora tú vas a tener Un mago No Vas a tener un peca ahí Voy a tirar esto Tú vas a tener un mago Un mago Una bruja Que es lo que tienes Ni para ti Ni para mi Un verdugo Pero bueno Porque me ha querido vacilar El Clash Royale Pero vamos A ver nosotros Que va a tener algo De ese estilo Y es lo que hay Chicos Yo te tiro esto Y a ver Lo que tú quieras Si el monta Por vos también Y todo lo que tú quieras Pues nada Venga Te voy a tirar aquí El borro de elite Y sí La verdad es que me ha tenido Desconciente Pensando que tenés Es que dos esqueletillos Y tiramos La bola de fugu Vale Me queda otra Que tiro La mujer Por aquí Desde atrás No te tiro Esto por aquí Te tiro La lápida Sabe que si juega Viene verdugo Desde atrás Casi que no Estendría La partida Ganada El lanzajuego Me la voy a quitar De en medio Bueno Quiero que no Deja quear Pero no Yo tengo que esperar Un nuevo Delito Por aquí Y me tiro Una bola de fuego Nada No le voy a forzar El fallo No le voy a forzar El fallo Y nada Y la bola de fuego Esa que fallo Ahora nada Y ahora el lanzajuego Ya también Ya nada Chicos De verdad Es que es imposible Con el lanzque Hay Por la mierda De programa Este de grabación Es que ya Mira la torre Luego también El lanzque Es que es como En plan Me puedo dar En un momento peor O sea Nada tío De verdad Súper frustrante De verdad Pero bueno A ver Me encanta la gente Que le toca Que es ciclado De barril de duendes Y le toca Barril de duendes De primeras Me encanta esa gente La verdad Luego la princesa Por detrás También Poner fuego Por aquí Princesa Fuera Yo voy a tener La baraja De barril de duendes Esta de ciclado Si no La torre Enfernal Un caballero O algo Eso Tiene un cohete Voy a tener La baraja Esta Que encima Se me da Tan mal También A ver Bueno Delite Y el vidrio Por aquí No Tiene un montado Porco No tiene La baraja Que os digo Yo Verán Aquí La flecha Yo estoy Está claro Que el escritor Esqueletí Lo necesito Para barril de duendes Me dice que buena partida Porque yo creo Que no tiene defensa ¿No? Para eso Tiene el cohete Como dice buena partida En plan Te he ganado Me vacila ¿No? Pues Cuidadito Tranquilo Que ahora me has descojonado Por gilipollas Porque yo voy a un par De subnormales Al final Al final vas a pagar Tú Por todos Los subnormales Porque de verdad Que asco Y bola de fuego Ahí Que fallo Todo la lápida Que fallo Por el tema De lag Me ha tirado por aquí Esto Me voy con la princesa Por ahí Y activa la torre del rey Ahora sí que me puede decir Bien jugado Porque ahí sí que La he liado yo Si no me he dado cuenta Dos que le tiro por aquí Uno no me podría defender De sus guerriles Donde Se A ver Yo lo quiero por los normales Tiene la torre infernal Que eso ya lo sabía Una de fuego por aquí Voy a tirar aquí Los brogos de elite Y te voy a tirar También el baby dragon Voy a tirar las flechas Voy a tirar el ejército De esqueletillo Y mira Jaja Pero jaja Pero jaja Para que te rías Bien jugado Ya corriendo Ya Enaka Ha visto que perdía Y ha sido bien jugado En plan para que no haya monada Anda De verdad Increíble Pero corriendo Enaka Ya ha visto que los tiene aquí Solo todo Enaka Ha visto que le tiene Era el ejército de esqueletillos Y él no tenía Ni el zap Ni nada ya Para defenderse De ese montapuerco Vamos De Para defender Ese montapuercos Y A ese barril de duendes Ya ha sido como corriendo Venga Bien jugado Tal Pero no ha querido Guarrear hasta el final El cabrón Yo también ya lo digo Que yo no entiendo La peña Es como en plan Puede ganar Jugar el chaval bien Porque el antirón Se ha jugado bien Tienes que estar Descojonándote Que todavía es en plan El típico subnormal Que se ría al final Y dice Bueno todavía te ha ganado Pero el típico Que se te ríe Sin haberte ganado Es como en plan Es que puedes pillar O sea Que es que Es que es así Pero bueno Vamos viendo A ver que tal Que este no va a costar También Pero bueno Tenemos lo por delite Y tiramos aquí El baby dragon Mira que tiene Es Mira caballero Tío Es que es desesperante Tío Es que es desesperante Esta gente Tío Tengo aquí Las flechitas Mira caballero Me va a venir aquí Que me van a hacer un daño No me consigue saltar No tenemos que esperar Que nos venga El contraataque Vamos que nos venga El ataque Y el ataquemos nosotros Vamos a hacer otra De la misma Me va a tirar aquí La lápida Me va a tirar aquí Los borros normales La fuerza furia Y no me va a parar De meter globo 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 Y ya está Cuando vea que tal Se defiende con los munciélagos Que es esperada Una mejor defensa Drag el baby dragon Y me va a tirar Los borros de elite A la torre Ay no Es verdad Es verdad Que hay un lag Que te mueres Me cago en tu puta madre Colega Es que es increíble Tío De verdad O sea Es que vamos Y me van a haber impactado Los estos Vamos La valquina De la torre Ya hemos perdido Que está haciendo Increíble No lo prometo Está haciendo Increíble Negro Me impacta Me estriba La torre Y ya está Y así como se pierde Una partida Todo el día Por el puñetero Lag de los huevos No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Luego de todas formas También es que la peña Es que está igual No Tengo el globo Y tengo la furia También cargada Pero es como en plan Colega O sea Soy yo el único idiota Que le toca Los barros de elite De la última carta Al baby dragon Tal Soy yo el único Que tiene la baraja Descolocada En serio Todo el resto de personas Tiene la puta potra De que juegas contra ellos Y tienen todo colocado En el orden Que a ellos les gusta O sea En serio Soy el único pringado Porque yo lo flipo De verdad Yo lo flipo O sea No me jodas Tío O sea Es que es increíble Es increíble Y luego ya encima Para rematar Venga Tengo Para rematar El mago Para los barros normales El gigante Para los barros de elite Y tócate los cojones Que se me ha tañado La furia para el globo Venga hombre Ahora tengo El ataque de los barros normales En la mosqueta Ah Tengo el lanzarroca Casualmente Ah Y si tú no tienes El baby dragon Para meter el ataque De los barros de elite Por el otro lado Es que si no El del clan royal Si no me da por saco No No le mola Y ahora le tiro La lápida La de hada Y él me cola El montapuercos Flip base Vas a tener unas flechas En el rumbo que tienes Unas princesas ¿No? Vale Y le voy a dar A torre del rey también Me parece que descojona Que bien jugado Ya diréis Ahora ya No puedes meterle Los barros de elite Previdra o no Porque tienes La torre eléctrica Que casualidad Que casualidad De verdad Ahora es lag Para rematarse Porque tienes alguna duda De algo Y encima te tira Los rayos No Si da igual Si me va a ganar Así que lo digo Me va a ganar Entonces que le tiro Por aquí Voy a tirar la lápida Nos ponemos a ese Montapuercos Con la lápida No que tiene También las flechas Desesperante Lo promete Desesperante Ya yo no sé Por qué no me tiran Lanzarrocas También os digo Sabes como En plan Me sobra Lanzarrocas Te tiro aquí Los barros de elite De la lápida Vamos a ver Que haces Ya lo rayo Si es que me ha ganado Si es que da igual Lo que le tira Si es que me ha Sabes ya Tiene un ciclado De primeras Que es como La partida Para él La partida Ya es para él La tira De los rayos Es que paso Sinceramente Paso Mira que me gane Si lo digo Paso Sinceramente Paso O sea Os lo digo De verdad Increíble O sea Increíble O sea Son unas partidas Que es como En plan O sea Me cago en la puta madre Que inventó este juego Tío Porque es un hijo de puta O sea Es que sí Espectacular Os lo prometo Es espectacular O sea Es espectacular El ciclado De baraja Que me han metido En las últimas par días Espectacular O sea Sinceramente No se puede tener Peor suerte Porque es increíble Y luego para rematar En las que he tenido En los momentos que he tenido Ya es que es para flipar Ya O sea Peor suerte No puedo tener Y ahora me entra Y me sale de la aplicación Ya para empezar fuerte Y tiene La mierda Del horno De primera ¿No? Que bien Y ahora mía Te va a tirar Vale Vienes con la Valkyria Eres tan tonto Que no te has esperado Un segundo Si te vienes a esperar Un segundo La habría flipado Vale Tiene los espirrillos A ver Y luego Lo delite también Ahí ¿No? Venga Vale Normal Yo por aquí A ver La Valkyria Muerta Es una mosquetera ahí De momento me da igual Porque me la puedo cargar fácil A ver Y me ven las heridas Con el horno No te van a tirar Aquí la bola de fuego Un saco como Un ejército de geletillos O no Unos espirrillos Pero claro No causa el mismo efecto Le echas por aquí Y cuando no tienes El cicladito Que putada ¿Eh? Como te dan por saco Madre mía Cuando no te ponen La partida En plan ahí De regalo Tiene que costar Y ahora el Aja Para que me coma Un poquito de daño De dos rodones Con lanzada Y que si Venga Fiesta Me tiro aquí esto No voy a buscar Que te la hay desde atrás Pero nada Me traigo desde aquí Baby dragon Me tira el horno Desde atrás Pues venga Pues bien Vendrá la lápida Si no me vas a hacer Tan guarro De estar En plan ahí Desde atrás En serio Con las mierdas Es increíble O sea Pero Flipas Tiene aquí Las flechas Pero si En serio Va a ser tan Sumamente guarro De estar Desde atrás Con eso Y ves que le tiros Por aquí Le viene el tornado Que flipas ¿No? Y con todo eso Y me va a tirar Una bola de fuego Por si acaso Y no te ha dado tiempo ¿Eh? No me voy a reír ¿Sabes? Vamos a tener deportividad Pero vamos Será para llegar Y decirle ¿Sabes? Me río en tu cara Pero bueno Por tener deportividad ¿Sabéis? Pero vamos Que me ha querido hacer El día ahí al final Y no ha salido bien Pero vamos Un chocero Barreando ahí a tope Que flipas Pero bueno De mosquetera Desde atrás A ver Me viene con el mago Venga Tenía esconder De mis barro normales Pero claro No lo sabías De aquí La bola de fuego Y no es que no me da Caballero Nada Si aquí la gente Sabéis Que no tiene una flor En el culo Tiene dos Esto es así Vale Pues a ver Cómo te defendes De esto Ahora Yo ya Paso O sea Lo de verdad Yo no me lo puedo creer Hoy De verdad No me lo puedo creer Si tú tienes el espejo Y lo tienes en la mano Va a poder duplicarte El puto mega caballero Va a poder taponarte Los barbados de élite O sea ¿Me dices en serio Que en serio Tienes tanta suerte? O sea ¿En serio? Flipas Os lo prometo Flipas Y luego tienes por el otro lado El mago Pues nada Pues ya está Tío Si es que da igual Ya no es Tienes counter de mis cartas Los deja de tener Que también tienes por el aval Si es que da igual Si es que es desesperante Es ya no solo Que tengas counter Sino que los tengas colocados De tal manera Que no veas De verdad Es que flipas Madre mía Madre mía Madre mía Cuando no han tenido Los huevos Este no el de Clash Royale Que rápido Se te atorce la cosa En un ataque En un ataque Solo un ataque Que he hecho yo Bueno No vas a tirarme A caballero Porque lo estás deseando Ahí De que sí Yo creía que iba a ser Malista Y que me va a tirar Ahí El mago Sinceramente Pero bueno Aquí la lápida Pero nada No va a ganar Es de broma Lo prometo Es de broma Es de broma Tío Es que no me lo creo O sea Si os lo digo No me puedo creer Que tenga tan mala suerte Sobre todo es que esta baraja También el factor No saber que yo tengo esas cartas Y el como te las voy a tirar Pero es que tener En plan Defensa De tengo todo En plan Ni me defiendo de Chiripa Esto es igual Venga Ahí con el Con el globo de primera Que la peña es flipante O sea En plan Tengo globo de primera Tengo ahí monta porgo de primera Tengo Barrile de hunde de primera Así es como Pues nada Pues tío Muy bien Así desde luego estoy Me está dando vueltas la cabeza No lo dudes No ¿Dónde van a sacarle el Isir? No lo sé Pero ahí lo tiene A ver La vaquilla afuera Otro que igual Es como en plan ¿Tienes algún counter más? De mi baraja O sea No sé O sea Es que estoy flipando Madre mía Chaval Ah que tienes el mago Vale Pues uno más Uno más Que tiene por ahí Tira aquí las flechas Y ahora el lag Ahí tenemos nosotros Madre mía También tiene ejército de genetides Que tiene todos los hunters De verdad Y el lag en un momento Que mira Paso tío O sea Ya que me gane O sea Os lo digo Paso O sea Hoy estoy ya en plan De decir Mira O sea Sabes Me deja de vacilar este juego O paso tío De verdad O sea Es que son cosas ya Es que es en plan Ahora también en serio Me va a dar el lag en este momento Venga hombre tío O sea Os lo digo Es verdad Que es de broma Sabes Es que es de broma Ya que me reviente Sabes Es que vamos Es que es en plan No sé Como si Vas a correr una carrera de coches Y te amaña el coche Tu propio equipo Todo el rato Pues es como en plan Chico ¿Yo qué quieres que te diga? O sea Es como Yo qué sé Me siento como Fernando Alonso Que vas a correr Y te han amaño el coche O sea Espectacular Nada Gente Cuando no tienen el ciclado perfecto Luego El lag Que me viene en el momento perfecto Y unas cosas y otras Es que Sabes No levantamos cabeza Vamos viendo A ver Barro de VTB Durán por aquí Y los rayos Venga Sabes Es que la que os digo Es que es de puta broma Pero es que no me lo puedo creer De verdad Es que no me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No tiene nada que no Bola de fuego No tiene nada que quitar La princesa Esa que Como la bruja Esa que es un porfalo increíble No sé de verdad, pero vamos Madre mía, ¿eh? A ver, voy a tirar la lápida Y vamos a ver A ver, viene con un gigante noble Que te vea de destruir el gigante noble fácil Vamos a tirar esto por aquí Vamos con el principio oscuro y de todo, ¿no? Va a defenderte de ahí, de ese esqueletillo Ahí le da la mosquetera Madre mía El dragon desde atrás Y otra vez el ajo, venga Quiero que lo voy a jugar aquí a esto Lo único bueno es que el polon no está sacando mucha productividad a lo que es a sus brujas Voy a tirar los rayos Voy a tirar aquí el esqueleto de esqueletillos Voy a tirar el rayo ese que se carga la mitad del esqueleto de esqueletillos, ¿no? Y la bruja esa es que encima Se lleva una vuelta a ganar No me lo creo, ¿eh? No me lo creo Que podamos tener tan mala suerte No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer De verdad que flipante Vamos, que es que Yo no sé cuántas he perdido ya de seguido Una, dos, tres Y es que vengo de He ganado una, he perdido otras dos He ganado una, he perdido otras dos Vamos, que de estar Que podíamos meternos en las 5600 De estar a punto de meternos en las 5600 A un poco más Y me van a meter en 5300 Vamos, en 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 la otra división Madre mía De ganar todo A perderlo todo, ¿eh? O sea, pero espectacular, ¿eh? Espectacular Es increíble Y otro que igual Que si es que ya empieza Es que ya Es que ya está partida Es que tiro Y coge la tablet Y la tiro por la ventana Nada Si es que Es la que os digo Joder Bruja Se carga el esqueletín Y para rematar Tienes ese gigante noble En la mano Venga, hombre Y me lo puedes tirar Le me puedes tirar A la bruja Detrás del gigante noble Es que flipas, colega Es que flipas Es que es increíble Que esto es lo que os digo Que es que ya Es como, bueno, vale Si ¿Qué? Si ya me ha metido un daño A la torre Y flipas Y ya he tenido Todas las cartas colocadas Ya no las tienes que colocar Venga, hombre, tío Es que flipas Es que ya La torre Es que ya me han destruido Un cuarto Por lo menos Y ahora que vas a tener Porque ahora vas a tener Un ejército de esqueletillos O cualquier tipo de historia Para defender de encima De esto también Es que Es que antes de que me lo tire Ya lo sabía Es que antes de que me lo tire Ya lo sabía, chicos O sea Tiene El mago eléctrico Que es conter Del baby dragon Y los bargos delito Que me paran O sea El megacabello Que me paran Los bargos delito Y encima me dan Las cartas Venga, ya, tío O sea Ya es de broma De verdad Nada, tío O sea Paso O sea Os lo prometo Paso Que me gane este también Porque me da igual Porque madre mía Madre mía Chaval O sea Es de Es para flipar, eh De verdad Es para flipar Ya vas a tener un tronco Porque es lo que te falta Vamos a Un tornado Ni para ti Ni para mí Por tocarme los huevos No Claro Nada Y ahora No le voy a poder Dar la vuelta Porque estamos Siempre Le han llegado Le han hecho la partida Toma, pati Ahora él solo tiene que defender Porque como comprenderéis En los gilipollas Sabéis que tiene Su partida ganada Y en ningún momento Pues Le vas a poder forzar el error Saber ahora mismo Que si juega con tranquilidad Desde atrás Lo gana la partida Y si no Le podemos ganar nosotros Por fin Enfernal fuera Venga Bueno Depende de la mosquetera De baby ground Y tener ahí El mago eléctrico Que nada Es desesperante De verdad Es desesperante Yo solo digo Que es que yo no sé Con dar racha Uno Dos Tres Cuatro Cuatro seguidas Y luego En plan Dos de cada una O sea Dos derrotas Una victoria O sea He perdido O de De las últimas partidas De las diez últimas partidas He perdido como siete Una cosa así Increíble Yo lo flipo Yo lo flipo Sinceramente Chicos Este me viene Con el verdugo Y con el montapurco Por el otro lado Venga Me da igual el montapurco Nos quitamos aquí todo Y uno ataca ahí Fuerte ¿Qué pasó? O sea Paso Quiero que tú quieras Venga Quiero destruir a las dos torres Si es que ¿Sabes? Si es que Es ¿Para qué? ¿Para qué? Tengo que Valkiria también Porque claro Es así Tiene que tener Todos los contener Habidos y por haber Me tiro esto por aquí Me vas a venir Con el montapurco Este va a tirar Aquí la lápida Y ahora a ver Si le podemos salir Al contraataque Ahora ya Bueno Le podemos salir Al contraataque Casualmente Tengo lag Qué bien Bueno chicos Es que ya Para lo que me ha dejado La otra torre Es que paso Si es que Si es que la voy a perder Es que paso ya Me rindo también ¿Sabes? Si es que es como No sé ¿Sabes? No sé No sé O sea Si os diría Qué tal Pero Nada Si es que Ni antes éramos tan buenos Ni ahora somos tan malos O sea Es que es así O sea Antes se ganó todo De repente no ganó ninguna Pues ya me contaréis Si es que estamos teniendo La peor suerte Que se puede tener Vamos No sé Yo creo que antes de Llegar a cero copas Ganaremos alguna ¿Sabes? Si ve qué tal El Eclat Royal ¿Sabes? Si me pone una partida La que no tenga 80 counter en contra Y tenga las cartas colocadas Pues a lo mejor alguna ganamos Si ve qué tal No me lo voy a poner Con ejemplos de esqueletillos A ver A ver A ver A ver Aquí los normales Encima este tío Te tira La aguje Te tira El Baby Dragon También ya ¿Sabes? Para si no tiene un counter Si no es suficiente Con un counter Pues mira Demuestro que tengo dos Vamos viendo a ver Cómo lo hacemos Pero Pero yo estoy Yo y ya Que no me lo creo Tío No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Que no lo voy a ganar Si es que tiene No sé cuánto esconder Los tiene colocados Tiro aquí los probos de elite Tenemos la bruja del medio Ahora hay el lag Que vamos viendo Porque de este ataque Va a depender prácticamente todo Creo que hay el contraataque Y tiene el zap También Vamos el tanque También en chispitas Es que Es Sabéis Es para verlo No es para comentarlo Por favor que el tío Se haya flipado Y que le vayamos a meter La torre de la izquierda En palabras Un saludo Un saludo Ahí a Justin 117 Jefe Un saludo Para ti Y vamos Y escucha Y paramos la racha Porque este tío Se ha flipado O sea Porque es gilipollas Si no es gilipollas No gana también 1 2 3 4 5 Derrotas seguidas Luego una victoria 2 derrotas seguidas Una victoria 2 derrotas seguidas Que me he cascado Una cantidad de derrotas Impresionante Os lo prometo Pero impresionante Encima la última O sea Que me he quedado A nada De llegar a las 5600 Chicos Madre mía Por nada Lo dicho Vamos a ver aquí El tema del lag Esperamos O sea Racha de 5 derrotas Una victoria Dos derrotas Una victoria Otra dos derrotas Victoria Derrota Victoria Derrota Victoria Derrota No sé cuántas derrotas Me he cascado En el día de hoy Pero es que mirad Veníamos de esta racha O sea Es que esta racha Ha sido Victoria 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 Derrota Ya a partir de aquí Ha sido La primera derrota Otras Dos victorias Total Y ya Todo derrota 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 Madre mía Esperamos Jugar vosotros Diréis alguno No es que no es mala suerte Es que juegan mal Es que tal O sea Escucha O sea Quiero demostrar Que casi llego A las 5600 Y de repente Ha sido de llegar A las 5600 A decir Es que No sé Como siga así Es que me meten En el 5000 O sea Es que ha sido Unos ciclados Que tenían de primera La peña Todo counter De mi baraja Todo colocado Luego me ha dado El lag En unos momentos Espectaculares O sea Flipo O sea Flipo O sea Pero Flipo Pero muchísimo O sea Pero vamos Increíble Pero nada Chicos Nada Termino por aquí Lo que sería el streaming Y nada Nos vemos mañana con más Y mejor Porque vamos Peor O sea No creo que pueda tener Peor suerte Sinceramente Así que nada Nos vemos Adiós